El aumento de la comunicación en los campos de la cultura y la educación se ha considerado desde hace mucho tiempo como base para construir un entendimiento mutuo entre China y Estados Unidos. Para averiguar cuán importantes son estos intercambios, CGTN habló con Liu Hongxia, vicepresidenta de la Universidad Nueva York y Shanghai, y también con un antiguo pecario del programa Fulbright. Escuchemos. Como la primera universidad cofundada en China con una universidad extranjera, la Universidad Nueva York-Shanghai representa una posición única en la cooperación educativa entre China y Estados Unidos. Tenemos una muy fuerte cooperación con nuestro campus principal en Nueva York, donde nuestros estudiantes pueden pasar varios semestres estudiando en Nueva York o cualquiera de nuestras sedes dentro de la red global de universidades. Nuestros estudiantes tienen una amplia exposición a la sociedad estadounidense a diferentes niveles y también contamos con una facultad procedente de Estados Unidos enseñando en la Universidad Nueva York-Shanghai. Hemos colaborado con la Universidad de Nueva York en Nueva York a diferentes niveles, pero también con entidades y corporaciones de Estados Unidos. La Universidad Nueva York-Shanghai coopera con la Universidad de Nueva York en el diseño de planes de programas académicos para impulsar el intercambio educativo. Otros programas educativos como el Fulbright han jugado un rol importante en promover la cultura china en el mundo. Jesse Appel era un becario Fulbright que llegó a China hace cinco años a estudiar comedia tradicional china. La mayoría de las becas Fulbright son puentes sobre temáticas muy específicas entre China y Estados Unidos. Mi tema es la comedia. El de otro es la investigación sobre el autismo. El de alguien diferente puede ser la cerámica. Tenemos todos estos puentes y cuantos más puentes tengamos, más fuertes serán nuestras relaciones. Este es el objetivo de la comedia. Este es el objetivo de Fulbright. Todo es entre personas. Así que independientemente de quién sea el presidente hoy o quién sea el presidente mañana, en 10 o en 50 años aún será algo entre personas. Esta comunicación entre la gente, en cierto modo, forma una sólida base para el mutuo entendimiento y la confianza entre naciones. Y es por eso que se esperan más programas culturales desde ambos lados para fomentar las relaciones entre China y Estados Unidos. CGTN en Español.